¡Hey! ¿Qué tal sean? Bienvenidos a un nuevo video más. Hoy nos encontramos en un campo muy hermoso, muy verdoso y con muchas mariposas y bastantes moscas. ¡Oh, maldición! ¡Quítate! En este instante quiero que dejes un super like. No, hoy no va a ser un like normal. Hoy va a ser un super like porque lo que te voy a decir ahora es super increíble. Te estoy ofreciendo ahora mismo una promoción en donde si dejas tú me gusta, automáticamente las moscas del mundo van a desaparecer. Es como un superpoder, ¿no? Básicamente. Y aparte, hoy estaremos jugando con superhéroes en GTA V, pero intentaremos detener el tren. Pongan aquí abajo en los comentarios cuál superhéroe creen que lo va a detener. Opción A, Hulk. Opción B, Spider-Man. Opción C, Iron Man. ¿Cuál será? No tengo idea. Suscríbete a este canal y ahora sí, sin nada más que mencionar, vamos a comenzar este video. ¡Hola chicos! Bienvenidos sean al mundo de GTA V. Hoy nos encontramos con el grandioso Flash y vean este salto. ¡Oh my God! Pero qué salto tan extraño, ¿no? Master Sensei, literalmente estás volando. De hecho, estoy volando. Estoy moviendo mis brazos así, ¿no? La verdad me gustaría tener esos brazos para prepararme unos buenos chocomiles, ¿no? La verdad que se licuarían bastante bien. Ahora sí, me voy a bajar de aquí. Y creo que debo de ir en este momento al lugar donde pasa el tren. ¿Por dónde pasa? Por las vías. ¿Y dónde están las vías? Aquí, perfecto. ¿Y dónde está el tren? ¡Por allá! ¡Maldición! Está viniendo el tren, esto no me gusta. A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy a parar el tiempo. Bueno, parando el tiempo no se para el tren. Al máximo no, vean esto. Según yo, se está moviendo. ¡Oh my God! Vean a la velocidad a la que va el tren. Voy a intentar darle un golpe súper increíble. ¡Ahí está! ¡No! ¡No le puedo hacer nada, maldición! No, no funciona esto. No funciona esto. Con flash es prácticamente imposible parar el tren. Está muy difícil, la verdad. A ver... ¡Ah! ¡No! ¡Me va a atropellar! Vean, voy a crear un tornado. Y se supone que si viene el tren, puedo hacer esto. ¿Qué acaba de pasar? ¡Oh! ¡Creé un tornado! ¡Creo! ¡Saqué! ¡Ja! ¡What the fuck! Acabo de sacar al conductor. Estoy haciendo un... ¡Ja! Un tornado por ahí. Pero no detuve el tren. Acabo de matar al conductor. Pero soy gilipolle, ¿no? Soy súper gilipolle. ¿Dónde quedó el conductor? Bueno, se murió. ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y ahora! ¡Ah! ¡Y ahora! ¡Ya! ¡Lo mataron! ¡Se murió! ¡Chicos! ¡Estamos aquí con Redverse Flash! ¡En Wastel's 11! ¡Yo creo que sí voy a parar el tren! Pues yo creo que no, porque no lo pudo parar Flash, menos tú, capo. ¡Ja! ¡Ahora sí, banda! ¡Vean esto! ¡Me acabo de convertir en el buen Superman! ¡Y está viniendo el tren! La verdad es que no me esperaba que viniera el tren tan rápido. ¡Vamos a tomar un poco de carrerilla! ¡Y ahora sí, chicos! ¡Se viene lo chido! ¡Vean! ¡No! 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 ¡Me partió la mandarina! ¡What the fuck! Creí que iba a partir el tren en dos, pero no, no funcionó. Lo voy a intentar otra vez aquí en el puente, a ver si me sale o yo qué sé. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Superman! ¡Perfecto! A ver si tengo otros poderes, yo qué sé. A ver, ¿tengo más poderes? Según yo sí. ¡Vean esto! ¡Tengo lásers! ¡Increíble! Voy a sacar lásers, a ver qué, a ver qué sucede, ¿no? A ver si funciona. Espérate, no te caiga Superman, porque si no te vas a dar una super caída, ¿no? ¡Increíble! Nada, chicos, no viene y de todos modos no voy a ser capaz de partirle la mandarina con Superman. Si fuera un coche, sí, obviamente. Vean esto. Ahí está. ¡Ah! ¡Oh, qué onda! ¡Superman, qué rayos haces con tu vida! ¡Eh, vean eso! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Le soplé! ¡Déjese venir, perro! ¡Listo! ¡Qué loco! Chicos, estoy aquí con Iron Man, el hombre de hierro. Y voy a intentar alcanzar al tren que se fue por este lado. Y es que no quiere esperarlo a que dé toda la vuelta. Así que deberíamos de encontrárnoslo en cualquier momento. O no, la verdad, yo creo que no. No, maldición, ya, ya se nos escapó. No, tren, ¿dónde te sentaste? ¿A dónde te fuiste? No, chicos, ya, ya se fue la ñonga, literal. Creo que se nos escapó. Chicos, ya está viniendo el tren. No lo pude alcanzar, así que bueno, no importa. Ponemos cámara lenta. Vamos a sacar esto y vamos a darle con los repulsores de la espalda. ¡Ahí, listo! ¡Perfecto! ¡No, maldición! No, esto es muy difícil, literal. Vean, o sea, según yo, lo estoy explotando. Y no, no se puede, no se puede. ¡Eh, se murió el piloto! ¡Eh, eh! ¡Vean, vean, vean cómo se está moviendo! ¡Eh, casi lo rompe el tren Iron Man! ¡Increíble! ¡What the fuck! ¿Pero por qué no puedo descarrilarlo siendo Iron Man? Si es que, literal, ni con toda la tecnología del mundo he podido. A ver, ahí está. ¡Vamos, Iron Man! ¡Sé que tú! No, no se puede, chicos. Siempre tiro al conductor, pero no se descarrila el tren. ¡Qué triste, ¿no? ¡Chicos! ¡Estamos aquí con Thor! ¡Increíble! O sea, esto fue una de las mayores entradas en GTA V del mundo. Y de un superhéroe, obviamente. Así que, chicos, ¡vamos a darle! ¡Oh, qué hondo! ¡No, no me lo puedo creer! Thor, ¿por qué? Yo confiaba en ti. ¿Por qué, Thor? ¿Por qué le digo así? ¡Qué lamentable, ¿no? A ver, voy a sacar esto. Bifrost Strike. No me lo puedo creer. Voy a sacar este. Perfecto. ¿Y no me puedo mover más rápido? Sí, sí que puedo, obviamente. A ver, chicos. Me voy a poner por aquí, básicamente. Y voy a intentar invocar al Bifrost. Y a ver si con eso puedo descarrilar el tren. ¡Vamos! ¿Cómo se hacía? ¡Ah, ahí está! ¡No! ¡No pude, no pude! ¡Eh, qué carajo! ¡Me metí al tren! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué carajo! ¡No, increíble! ¡What the fuck! ¿Vieron eso? ¡Me metí al tren! ¡Me metí al tren! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Me esperaba de todo menos meterme al tren! ¡Thor! Bueno, es que es un dios, obviamente. Sí puede. ¡What the fuck! No me esperaba eso, ¿eh? No me esperaba esto para nada. Descarrilamos el tren. Siendo Thor, obviamente, es que es uno de los seres más poderosos del planeta. ¡Chicos! ¡Estamos con Spider-Man! Y vamos a intentar... ¡No, no! ¡Esta no va a salir muy bien, la verdad! ¡Paldición! ¡No, Spidey! ¡Spidey! ¿Por qué? No, es que es muy fuerte. Puede soportar que lo atropelle un tren, pero el tren no puede ser derrumbado o descarrilado por Spider-Man. Vean eso. Pobrecito, está haciendo su mayor esfuerzo. Nada, bueno. Esto es una gran F, la verdad. ¡Chicos! ¡Estamos aquí con Hulk! Y vamos a intentar descarrilar el tren siendo esta gran criatura verde. Que, de hecho, yo sé que es posible, muy posible, de hecho, que descarrilemos el tren con Hulk. Pero no sé qué tan rápido lo vamos a hacer, literal. Solamente es cuestión de esperar. ¡Ah, ya está viniendo por ahí, eh! ¡Ya está viniendo! Bueno, hay que dejar que se acerque, ¿no? Y podemos tirarlo con un aplauso, yo creo que sí, 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 perfecto. ¡Vamos a hacer eso en 3, 2, 1! ¡Listo, un aplauso! ¡Ah, no furgieron! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! Ni siquiera hice nada y ya se descarriló. ¡Ah, qué lamentable! O sea, se chocó conmigo sin ni siquiera golpearlo y se descarriló. ¡Pobre tren, ¿no? ¡Pobre tren! ¿Cómo agarro estas cosas? ¿Cómo las agarro? ¡Ah, ya está! Voy a tirar el tren a la ñonga. ¡No! ¡Oh, va a explotar todo, chico! ¡Ah, no! No explotó. Bueno, menos mal, ¿no? Menos mal. El tren me lo voy a llevar a mi casa. ¡Eso es, Hulk! ¡Adiós! ¡Panas! Estoy aquí con el Capitón América. Y vamos a intentar descarrilarlo. ¡Oh, qué onda! Aquí también está el otro tren. ¡No! ¡Oh, qué onda! Lo atravesó. ¿Vieron eso? ¡Ey! ¿Puedo correr tan rápido como el tren? ¡Casi, casi! ¡Sí, sí, sí! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡No, Capitán América! ¡Súbete, súbete! ¡Listo! ¡No! ¡No! Me partió la mandarina. ¡Qué triste! ¡Chicos! ¡No se preocupen! Porque ahora vamos a vengar al Capitán América. Pero siendo Thanos, ¿no? Obviamente, le vamos a partir toda su mandarina al tren. O sea, pobre tren. Lo vamos a convertir en piedra, ¿no? Yo creo que sí. Estaría chéverísimo convertirlo en piedra. Y acá está otro tren. A ver, vamos. Perfecto. Voy a cambiar esta cosa a un tiro de poder, ¿no? Sí, vamos a utilizar esta gema. ¡Listo! ¡No! ¡No funcionó! ¡Sí! ¡Oh, sí! Funcionó. Obviamente que va a funcionar. Bueno, pues sí. Thanos, Thor y Hulk pudieron descarrilar el tren. Superman no pudo. Eso fue muy lamentable, la verdad. Espero que les haya encantado este video. Si quieren ver más videos jugando con superhéroes, dejen su me gusta. Por ejemplo, Doctor Strange, Wonder Woman, Scarlet Witch, también estaría bastante piola, ¿no? Síganme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós, biches! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!